Con el fin de que los productos cítricos se conserven con mayor calidad en los anaqueles y para garantizar su exportación, la empresa Tabasco Citus Pack construye cámaras de refrigeración para mejorar el proceso, proyecto en el que invierten 10 millones de pesos. El gerente general de la empresa, Leonardo Vázquez Zurita, comentó que con estos equipos ubicados en la planta de Huimanguillo, Tabasco, se va a incrementar la producción y la conservación de los cítricos en un 20% durante el presente año. En tema de infraestructura estamos tratando de implementar algunos cuartos fríos que son parte del proceso que es indispensable para poder garantizar la vida en aquel del producto y asegurar que podamos llegar a esos mercados. ¿Y para eso cuánto se requiere de inversiones, mucha la inversión que necesitan? En el proyecto inicial es una inversión de cerca de 10 millones de pesos. ¿Para poder hacer todo lo que son cámaras de refrigeración? Es correcto, cámaras de refrigeración, que incluye un cuarto de conservación, un equipo que se llama Precooler, que lo que hace es bajar la temperatura de la fruta en dos horas de 26 grados a más o menos los 10 grados. Dijo que las cámaras de refrigeración estarán concluidas en el mes de abril, con lo que se espera aumentar la capacidad de conservación para la exportación, pues anualmente están comercializando un millón de cajas de limón de 18 kilos cada una. Nosotros estamos exportando cerca de un millón de cajas que representan cerca de 18 mil toneladas al año. Traemos un promedio de empaque de 20 mil cajas de 18 kilos, que son cerca de 300 toneladas por semana. Precisó que el 95% de la producción de limón persa se exporta a los Estados Unidos, Canadá y Europa. Con esta actividad se generan más de 3 mil empleos entre directos e indirectos. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TVT.